Grupo Cero Televisión Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero al espectáculo Poesía y Flamenco como cada domingo, como cada sábado Con todos ustedes vamos a comenzar cantando La Patria del Poeta Voluptuosa semilla que me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré frotes que a su vez tendrán otros frotes ¡Listo! ¡Viva la poesía! ¡Viva la mento! ¡Viva la amenaza! ¡Viva la mento! Decreto a la resenga mesela Castellana, la patria del Poeta Arranca en perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur Y alguien dirá, desde los colores del poeta, no será gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, silencio de luz. Hombre, trazado por el oxígeno, brinca el limón, estira pulmón del universo. Y crecen agosto, sal por la rembretad de manzanas, detenidas en el tiempo del frescor. Invencidad verde y finito, seco del sol. Entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre. No veis que soy el que os saluda, desde más allá de las más altas cumbres. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorica, espacios del arbolín, soy un color que ya no tiene el blanco. De la pequeña pureza inmaculada, ni el blanco negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del ruid. Soy del celeste, del cosmos y del sol. La confusión marítima y ala. De la pequeña pureza inmaculada, ni el blanco negro de la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada. En ese vacío de la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada. Que mira en las alturas. Queda la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada, ni el blanco de la muerte desolada. Vayan cantando esto ahí al lado A Olga, dale ¿Qué querés que haga, Olga? Vayan cantando Venga Debo sembrar sensantes Abí la puerta ¿Qué pasó? Nada, disculpa ¿Guitarra? ¿Dónde estamos? No te hagas la rata, corre ¿Guitarra es esa? ¿Guitarra es que pasa? Ah, es que pasa ¿Gitarrero? ¿O es músico? ¿Sí? ¿Puedo hacer un ajunto? ¿ aun?" Saludos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias. Saludos, en breve continúo el espectáculo. ¿Cómo? Estamos en directo. Están cantándole a Olga, una serenata. ¿Qué dice? Están de fiesta ahí detrás. Carlos, hola, Mar. Gracias. 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 ¿Dónde es eso? En la residencia universitaria, ahí detrás. Así, así. Desde ahí se siente de ella. Es que está pegado y debe haber una ventana que han abierto. No, está bien. Así que se siente. Sí, han abierto la ventana. Estamos expectantes, amigos, que estamos expectantes. Gracias. 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 Maldición. Es un poema de Miguel Oscar Menaza de el libro Yo pecador. ¿Voltel país? Perdón. Escoyamos. Cásate. Iván de Miguel Oscar Joyback Marav was taking place dación Vil thinking Me уров is good and Tienes que ser hermoso el sol de tus antepasados, será tu historia, será tu historia, para que brille tu mirada tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado, porque cuando es ayer la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Tienes que ser amable. Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel, y tendrás en tu voz el murmullo, el mediterráneo y el don de la palabra. Serás hermoso Miguel, todo buen guerrero, tiene que ser hermoso el sol de tus antepasados, será tu historia, será tu historia, para que brille tu mirada tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado, porque cuando es ayer la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. ¡Vamos! 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 ¡Qué vida he vivido! ¡Ay! Me da una alegría haber vivido la vida que viví. No conocerás a ningún hombre de más de 80 años que diga que volvería a vivir la vida exactamente igual como la vida. Me equivoqué una sola vez. Cuando fundé el grupo 0. Después fue todo acierto en el día. Estoy enfermo estoy. ¡Ay! Además, como soy tan lindo, nadie me lo cree. ¿Qué va a estar enfermo un hombre tan hermoso? Cruz maneja ahí, empiezo a toser, y me mira y me dice, estás hermoso. Y lo hace siempre. Cada vez que empiezo a toser, me miren y me dice, está así de coté porque está maracán, ¿no? Parece que los tenemos aquí dentro, ¿no? ¿Qué? Ajá. ¿Cómo? Que hay un ruido que viene de los teatros exteriores. Y es de los multiteatros en el barco. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que viene la caravana! ¡Tango a Siberia mañana! ¡Lleva la caravana! ¡Ay! Un tango amenaza. ¿Qué? Un tango. Un tangito. A ver. Tango argentino, el de corte compadrón, que en caras de disturbios siempre supiste estallar. Que en los patios que aquel océano alumbraron, los taitas que han proclamado el alma del arrabal. En tus buenos tiempos aún y palpitan, el chocro, el pelé, el taita, el caburé, la morosa, el barna y la cumparsita, y aquel entrerriano y el sabiné. Que quieren aquellos Jailéfe del centro, que te han disfrazado, te han hecho un bacán, serás siempre extraño en su aristocracia, en cambio sos hijo, allá en tu arrabal. Pero cualquier esfuerzo que hago me desvanejo, como una nube paratida por el sol. Hay un chiste de Carlos Latorre Sanz, pero es muy antiguo. Muy antiguo. ¿Qué? Un chiste antiguo. Dice, es español en el hospital, esperando que lea a luz su mujer. Sale el médico y le dice, han sido quintillizos. Entonces dice, es que tengo un cañón, dice el hombre orgulloso. Pues a ver si lo limpia entonces. Sí, el centro médico. Hoy es el cumpleaños de Mar Lozada. Hola Mar, felicidades. Hola Mar. ¿Cuántos años cumple? ¿28? Y por aquí Rafael Escalante dice, guau, la abertura del himno es un canto del poder femenino en la aportación profesional de cada una de las integrantes del Grupo Cero, comandada por el líder Miguel Oscar Menaza. ¿Qué líder? Tenga cuidado conmigo. Silvila o yo. Cuando se hizo la federación de psiquiatras, me invitaron y en cuanto llegué me querían nombrar secretario general y yo le dije, pero yo soy drogadicto. Ustedes no van a tener un drogadicto al frente de la institución y no me nombraron. Qué cosa. Silvilo o yo también saluda a Olga y a Cintia. Canto una, llegó la poesía y me dijo. Un sí o bien uno, quiero abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que llegó una noche con la poesía. Con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro. Según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me la pasaba. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro a su amada. Un hombre debe ser en los pies, a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia. La poesía me la pasaba. Y el sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra Juan Ríos disponibles y a la noche algún cuento, alguna historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua, se viento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo, escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre le dice a mi hijo no volar. Un hombre le dice a mi hijo no volar. Y aunque no pueda, no le importa. A mi hijo no volar, a mala ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar, capaz de quitarse de una boca con asco un beso de amor. Amar de sus cautivos amantes, el dinero. También una tarde cualquiera un hombre, se deja acariciar por una brisa un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho. Y hace como si supiera sangre la pena. Y salta y corre y se acaricia con frenesí. Y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y no encarcelar. Me sigue es poesía. Es capaz de morir por liderar espacios. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad del silencio. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad del silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo. Tocar la intensidad del cielo con sus besos. Agujerear el vientre de la montaña a la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos. Al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llenar el corazón de las cosas. Y se enamora poesía. Y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona ¿Bailamos una solea? ¿Qué? ¿Una solea? ¿Bailamos una solea? ¿Se lo ha hecho como sola? ¡Solea! 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 Solo sé ¿No me puedes cantar un poquito? ¿Qué? ¡Canta! ¿Solea? Yo soy la morocha ¡Solea! La más agracieta La más renombrada De la población Soy la que el país Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un simbato Soy la morocha argentina La que no tiene pesada Que alegre pasa la vida Con su don aire ¡Chao! ¡Chao! Nacho, gris, arragarejo Vos naciste con un tango Pero hoy entre mi claro Yo siempre me hago más que un mar De los sombrero Un tango para el sombrero Para el sombrero Gustavo, gris, así Cacho, gris, arragarejo Vos naciste con el tango Pero hoy Seré un encargo Eso es el tema nacional No dejó instalarse el surrealismo el tango En serio En la Argentina No hubo surrealismo el tango del 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 tango arrodillado ante su hombre, así se dio yo decir, me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza, yo creí que te morías y te dejaba murado, pegaba cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolgaba de a poco hasta quedar despegado. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si me merezco lo que me pensás hacer, bajó el bacán la cabeza y el tan tauretán compadre, besándole los cabellos, lloró como una mujer. Y bueno, la lástima es que vamos a morir, ¿qué querés? Aunque viva 50 años más, son mis últimos 50 años. ¿Entendiste? No hay mortaja con bolsillo a la hora de partir, uno que aconseja que hay que gastar el dinero. Bueno, algunos no consiguen ni mortaja. Me haces acordar cuando venían a la guardia, sin mortaja les decíamos. ¿Cómo? Venían a la guardia sin mortaja, puertas o sin mortaja existían. Pero viste, que había algunos que no conseguían ni mortaja. Bueno, señores, desgraciadamente, toca finalizar para después empezar. ¿Hay conciertos hoy? Sí, hay conciertos. ¿De Clemón? ¿De Clemón? No, de Clemón. Clemón Lonín, porque Elena, la marquesa está con la cuerda a buscar partir. Clemón da varios conciertos. ¿Qué? Que Clemón da varios conciertos. Le voy a poner extender. ¿Condón? ¿A quién se va a poner? La escucha de menos así. Sí, ¿Premón le va a poner el condón? ¿A quién se va a poner? Hay que averiguar. Bueno, en una pollería. ¿Qué? En una pollería. Pollería. Sí. De los pollos. Pollos. Dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice. ¿Tiene los huevos frescos? Pues no. Pero si es un capricho me pongo hielo. Sí. Virginia nos había prometido una soleá. Baila una soleá. Sí. El coche, ¿eh? A ver, esto lo lleva a Virginia. ¿Virginia? ¿Virginia? ¿Se cruz? Sí. ¿Se cruz? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Hermoso baile. Hoy dice que el próximo viene Antonio Amaya. Sí, sí. Ah, que es primera vez que el próximo. El próximo. El próximo sábado estará en el teatrillo Antonio Amaya. Silvilo John dice, maravilloso baile, Virginia. Él es elegantísimo con ese traje. Muy buen trabajo. Enhorabuena. ¿Quién? Silvilo John. Gracias, Silvilo. Bueno. Quiero un rígitón de despedida. A ver, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rája! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Así que... Muy bien. ¿Cantamos? No, espera que... Cantamos algo, que canta algo. Que canta Quimba. Que que... Pero vamos a... Igual. Es verdad. Se puede. Corre. Gracias. Que cancha que tenés, viva. Años de oficio. La sabiduría, que le gusta mucho a Cremons. No le gusta Cremons, gracias a Cremons. Sí, le pregunté a... A Moisés Morín. Sí. Si era un buen cantante. Sí. Y escribió 17 páginas. Bueno, parece ser que esas son las que te llegaron. Escribió 60. ¿60? Ay, a mí me trago una marca de 17. Sí, sí. Y ahora les voy a preguntar si se considera un buen amante. Escribido. Voy a hacer escribir un libro. Muy bien. Convenciones de un tenor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. de la muerte. Después fui una pequeña planta marina haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad, de asperas rocas y solitarios peces, peces hambrientos enloquecidos por la soledad. La sabiduría es un arte y amar a muerte. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. Estoy lejos de todo si no quiero volver. Soledad, altura y soledad, las esencias no existen. Estoy lejos de todo si no quiero volver. Soledad, altura y soledad, las esencias no existen. Pero su cuerpo sí huyó de mi propia luz. Porque mi propia luz no es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más rejanos. La soledad, más que un hábito, es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte y amar a muerte. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. ¡Bravo! Amélia, apaga el móvil. ¿Qué? 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 Ah, con la música. El partido de fútbol parece, ¿no? ¿Por? Tiene una fiesta ya. ¡Bravísimo! ¿Qué pasa? Carlos. Viste, te voy a hacer un hombre más grande. Te he pedido el tango. Está súper gracioso. ¡Cero! A mí me gustaba, después del trabajo, ponerme en pelotas y cantar un tango. Un tango de esos, que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba. Por las tardes al llegar, medio muerto en la uva, y me ponía a cantar. A mí me gustaba, cantar por las tardes, con la ventana abierta. Un tango sin pan, hablaba del hombre, cayendo y alzándose. Y la mujer, la abriera, y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que el hombre, desde Amor y Pan, no saben la giri. Que el hombre ya muerto, haciendo la guerra, matando al rival. Por eso ahora te toca, muchachos, lo valero. Trabajarte a hacerle, ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega, tristeza y bajo, herido de guerra, lo tendrás que cuidar. Este es el tango, este lo escribí después de la guerra de Irak. La mujer era muy avanzada, muy moderna, muy muy moderna. Y cuando le hizo la guerra a Estados Unidos, volvió al manto, a vestirse de negro y a cuidar a los enfermos. Retrasaron la revolución femenina en cien años con esa guerra. No sé qué habrán hecho con el petróleo, con la cocaína, con la morfina, pero la revolución femenina se atrasó cien años con la guerra contra Irak. Era muy moderno, era muy moderno, muy moderno. Yo seguía a una, a una dibujante de modas, y entonces con unos turbantes, hacía trajes maravillosos, de mujeres, ¿no? Sin dejar de lado, totalmente, la cuestión del turbante y el velo, pero hacían unas cosas preciosísimas, ¿no? Una moda, ¿no? En ese caso fue el primer amor de la mujer. Y le hizo mal un vestido y la mató. Ya se acabó Estados Unidos, los chinos, los chinos ya se lo ganaron, ya. Sí, los chinos. Sí, pero viste, no entró en ninguna guerra. Ninguna guerra. Ninguna guerra. Ahí fue donde sacó la ventaja, digo yo. Bueno, y trabajando. Yo soy poco entendido. ¿Cómo? ¿Trabajando? Trabajando además, pero no entró en ninguna guerra. Se gasta mucho dinero en la guerra. Aunque ganés la guerra, gastás mucho dinero. Fijate a Rusia lo que le está costando. A lo menos mal que Putin atacó Ucrania. Porque si esperaba dos años, Ucrania atacaba a Rusia y la dominaba. ¿Qué cosa, eh? Ocho centrales nucleares. Ocho. No, una, ocho. Un país de mierda. Estados Unidos, eh. ¿Cómo Ucrania va a tener ocho centrales nucleares? Perdón, eh. Perdón, porque acá en España está prohibido hablar bien de Putin. ¿No? Por la semejaza que hay entre Putin y puta, ¿no? Para... Para no insultar a las putas, no te dejan hablar de Putin. Mi Putin. ¿Seguimos el sábado que viene? Nos vemos el sábado que viene. Muy bien. Si Dios quiere la Virgen. Eso es. Un abrazo a todos. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.